Con mucha expectativa, una gran posibilidad de crecimiento para estos jóvenes que quieren proyectarse en el futuro como jugadores profesionales. Evidentemente es todo un proceso que se tiene que llevar a largo plazo, pero bueno, este tipo de competencia evidentemente genera expectativa para todos. Nosotros queremos estar a la altura, poder competir cada partido, ese es nuestro principal objetivo, que cada partido se compita y que eso evidentemente nos permita obtener buenos resultados. Nosotros lo que queremos en estas etapas, que tienen distintas circunstancias que la selección mayor, lo que sí queremos es que ganen sentido de pertenencia, que agarren, que sientan y que valoren lo que significa vestir la camiseta más importante en este deporte. Evidentemente del país, que es la selección boliviana, que tengan sentido de pertenencia, que peleen día a día por estar en una nómina de selección y que eso evidentemente en el transcurso del tiempo lo mantengan y lo transmitan a los compañeros de cada equipo. Generar eso, un sentido de pertenencia, generar las ganas de estar aquí y mostrar la forma en que se trabaja para que en un futuro puedan ser profesionales. Profesor, el debut con Perú y el resto de los equipos de su grupo, ¿cómo los analizan? No, complicado. Cada partido en un sudamericano y a nivel internacional, cada partido es muy difícil, es otro ritmo de competencia, la organización, las sensaciones que llevan a competir a nivel internacional son totalmente distintas a cualquier campeonato. Nos pasó vivirlo de jugador y hoy de entrenador queremos transmitir eso a los jóvenes, así que una gran expectativa, sabiendo que cada partido va a ser muy complicado en un grupo difícil para nosotros. Nada, esperemos arrancar bien con esta pelea. Gracias. Gracias.